Ahora sí, me van a escuchar ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¿Cómo se atreven a sacarme de la casa? A mí que yo se lo he les dado Comprensión Uy, su amor Y tern... Concha de tu madre, ahí viene Nura Yo necesito amor, comprensión y ternura No, no pueden hacerme eso A mí no es esta payasita tan bonita 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 Ay, llorale Ahora hay un gato Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ay, no, ahí estás Tú eres el único que sí me entiendes, amor Producción Producción Pero me van a escuchar No lo van a ver venir No lo van a ver venir ¿Por qué tapé esto tan duro? Ay Ahora sí Van a quemar el timbre ¿Quién es? ¿Qué? No sea grosero, señor Oye, no puedes ver esto Tú estás asesinado 10 segundos más tarde Leo, ¿qué es lo que está pasando? Ven rápido Pírate más bien No te imaginas quién acaba de llegar a la casa ¿Quién acaba de llegar a la casa? ¿Por qué no me ha ido bien abierto? Yo lo leí, lo he leído en la sección Díganme la verdad, ¿usted está borracho? Yo no tomé nada No tomé nada ¿Usted me cree huev... A ver, suba las escaleras a ver si no tomo nada Listo, voy a subirlas y se va a dar cuenta que no estoy borracho Se ve que sí está borracho mal p***o acá en la casa Ni siquiera ahí está ¿Qué te está pasando? ¿Esta no se había ido? Pues se supone que sí, pero ¿qué hace? A mí nadie me saca de la casa O sea, yo no sé lo que iba a hablar con ustedes Estos sí son refrescos Baby squirrel use a sexy mother f***er Haz silencio un segundo Pero si la vecina se tomó un oso para conmigo ¿En serio? Me vale ver, profe Y esa señora toma medicamentos Por Dios santo ¿No se habían deshecho de esta payasa hace mucho tiempo? La verdad es que yo no sé nada Leo, ella se quedó con brócoli ¿Pero cómo hacían? Venían aquí a la casa hace mucho que no te veíamos No, 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 no me hay una copa El volumen no está de ofensivo que tenían ellos Pero bueno Mira, escúchame No podemos tener escándalos aquí en este conjunto Los vecinos molestan bastante Y si te ven así Yo creo que va a venir la ley ¡Cállense p*****os! Lo que me faltaba ¿Por qué no te callas tú, imb***il? ¿Por qué no bajas si me obligas, payaso? Quédate calmadita y calladita, por favor Calladita ¿Dónde está el abro con el rockery? ¡A ver el mío! Escalera, ¿qué estás haciendo? ¡Que bailamos bien borracho! ¡Saludos, amigos! ¡Saludos! 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 Escalera, no me ayudes bastante, ¿no? Pero, pues, simplemente te estoy ayudando a que se calme. Tal vez hay que seguirle la corriente, ¿no crees? ¡Gracias por nada! ¡De nada! Oye, ¿de dónde te habías metido? No sé. No sé. Oye, ya, yo creo que es mejor que te calmes. Ya, ¿te puedes acostar a dormir? ¡Anda a dormir que ya es tarde! ¡Cochino de mierda! Más tarde hablamos más calmados, ¿no? Primero voy a hablar con Brocoli. ¿Y sacó a tu mami? ¿El Brocoli no está en la casa? Sí, pues, entonces tenemos que esperar que regrese Brocoli y ya por lo menos se quedó ahí dormido. ¡Me estoy lleno, mamá! Yo soy tu borracha. Eso tampoco, pero es mejor que esperemos a que llegue Brocoli ya. Una eternidad más tarde. Espérate un segundo, ¿cómo así no he terminado de entender? ¿Brocoli se fue para siempre? Pues sí, es que acaso no viste los videos donde se despedía absolutamente de todo el mundo? Adiós. Ah, no, la verdad no los vi, por eso no estoy enterado de nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mira, aquí es el chiqui. Aquí se me va a hacer un chiqui. Limón, romante, y me voy a hacer. Pues, la verdad es que lo estoy intentando llamar, pero no me contesta. Mira, lo más seguro es que Brocoli no se haya ido. Debe estar escondido en alguna de las casas. O en la casa de Parse, o en la casa de mis papás. Solo entendí que tu papá te abandonó. Yo voy a ir a buscarlo antes de que esta payasa se despierte, ¿te parece? Sí, dale, dale, me parece. Ok, escalera, vamos a ver. Esta historia continuará. De inmediato. Uy, eres un muy lindo gatito. Gatito raro. Necesito que las pides muy bien. Mira la cara de asustado de Simón. Tranquilo Leo, no te preocupes. Ya voy a echarle candado a la casa para que ella no pueda salir de acá. Ok, mientras tanto, yo voy a ir en el auto. Voy a mirar si está o en la casa de mi papá o en la casa de Parse, que es lo más seguro. Y ya regreso a ver qué es lo que le quiere decir. Tres ricos doritos después mamacita rica preciosa de mi vida XD. ¿Qué está pasando aquí? Por aquí la mujer barbuda está manejando el auto. Yo creo que mejor me voy de aquí. Uy, Dios. Uy, uy, uy. Uy, que me lleva. ¡Juaco! Por fin me deshice de la mujer conchuda. ¡Hola! Uy. Ay. ¿Y qué hace aquí? ¡Abran! ¡Abran, por favor! ¿Pero? ¿Tú qué haces? No, soy Leo. Soy yo, el amor de tu vida. ¡Hola, bendita! Que el amor de tu vida ni que nada, solamente... Ingresa, necesito decirte algo urgentemente. Tengo aquí a tu novia, la payasita. ¡Volvió de entre los muertos! ¿Qué? What? Allá está tu novia. Necesito que ayudes a controlarla porque está re loca. Hoy me levanté re loca. ¿Por qué, Mateo? Porque sí. ¡Oh! ¡Au! Yo sé que tú te mueres por mí. No me muero por ti. Ay, el amor. ¿Por qué volvió? ¡Ah! 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 ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Mucho gusto. Me llamo Ernesto Pérez. Hola. Mi nombre es Fray Lejon. Ernesto Pérez. Tú eres mi novio. No, eras el de esa, esa. Tú cambiaste cuando esa, esa llegó. ¡Ay! No, 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 yo no. Se le quiere a ella. Oye, espera, espera. ¿Dónde está el bebé de tu hijo? No, 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 no. No, no, no. ¿Cambiaste a tu hijo por vino? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Mira, payasita. Lo mejor es que regreses a tu mundo. Vete a tu casa. No, no, no. Eso quería hablar contigo porque quería... Ya, cabrón, hable bien. Pero es que creo que también me tomé el anillo para ver si nos casamos, Broccoli. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? ¿Qué? No estoy entendiendo nada de aquí. Tú estás entendiendo algo de aquí. Solo entiendo que quiere decirte que te ama, Broccoli. Eso es lo importante. ¿No crees? Que se tiene que casar conmigo. Por ejemplo, solo que te casas conmigo, solo conmigo. ¿Qué? ¿Qué? Que tú me estás... ¿Qué? Sí, te estoy pidiendo un matrimonio. Yo tenía un anillo. Ahí lo encontré. Yo sí dije... Me dieron tres botellas, un anillo por el niño. En fin. Te estoy proponiendo... Que te casas conmigo. No. Mi chévere. ¿Qué voy a hacer? No sé. Nunca pensé que llegaría tal vez. Pues dile que sí. No. No mames, que asco. ¡Qué asco! ¡Guácala! Me siento mejor. No. No.